¡Helmaaanoos! Imaginen que ustedes son parte de una famosísima organización de hombres lobo que ayuda a la gente. Pero, el problema es que cuando te tocó transformarte por primera vez en lobo, solo te transformaste en un pequeño perrito. ¡Lope! ¡Sí! Pues, eso es lo que veremos el día de hoy, así que comencemos. ¡Ay cabrón! Esto va a ser chingón, güeyes. La película inicia con un pequeño pelucón llamado Freddy Lupin, que en medio de la noche persigue a una manada de lobos, y logra encontrarlos gracias a un anillo de piedra lunar que se alumbraba cuando detectaba que había lobos cerca. Estos valerosos lobos eran los héroes de la ciudad, pues se dedicaban a rescatar personas en peligro. Sin embargo, las personas no sabían de su labor y les temían. El líder de los lobos se llamaba Valentín y veía con alegría que su hijo Freddy ya no podía esperar seis años más para convertirse en un lobo como él. La juventud está preparadísima. Después conocemos al villano de la historia, un hombre llamado Timo, que era hermano de Valentín y vivía amargado por tener que vivir bajo su sombra. Esa noche Freddy quería ayudar a la manada de lobos e intenta rescatar a varias personas de un incendio, pero como este pequeño era tan torpe, hacía todo mal y sin querer termina lastimando a su tío Timo, que enfurece aún más porque no podía creer que este inútil chiquillo algún día sería el nuevo líder de la manada. Más tarde, mientras Valentín y su hijo volvían a casa, Freddy casi es atropellado por un camión conducido por un heladero llamado Máximo Ruin, que estaba tan chiflado que incluso conversaba con su mono de peluche. Valentín al ver a su hijo en peligro salta frente al camión y lo salva, pero el heladero Ruin al ver que el lobo se había llevado al niño cree que iba a atacarlo, así que él y su mono van al bosque para salvarlo. Y cuando el heladero los encuentra, reúne el valor suficiente para enfrentar al lobo, sin embargo, mientras que Ruin demostraba sus torpes movimientos de artes marciales trastabilla y queda en el borde del precipicio. Entonces Valentín corre hacia él para salvarlo, pero el heladero piensa que intenta comérselo, así que le arroja una piedra y ambos caen al vacío. ¡Oh, por Dios! Después el malvado Timo que estaba escondido aparece para llevarse a Freddy a rastras del lugar, y cuando Timo se marcha, vemos que el heladero sobrevivió y había encontrado el anillo detector de hombres lobo. La manada se reúne para darle el último adiós a Valentín, y ese mismo día, Timo no pierde la oportunidad de asegurarse como el líder de la manada. ¡Vaya, qué tragedia! Pasaron seis largos años, y llegó el día en que el torpe de Freddy se transformaría en lobo por primera vez, y así asumiría como el líder de su manada. Sin embargo, Freddy estaba asustado porque su tío Timo siempre le decía que no valía la pena. Por su parte, Timo intentaba convencer a los veteranos de la manada de que él debería seguir siendo el líder, pero ellos lo rechazan, diciéndole que en seis años él no había podido recuperar el anillo que el heladero había robado. Cuando llegó la hora de la primera conversión de Freddy, él recibe la luz de la luna, pero termina convertido en un perrito. Como los lobos eran enemigos íntimos de los perros, la manada cree que era porque Freddy había perdido el anillo lunar, así que le dan 24 horas para recuperarlo y demostrar que podía convertirse en lobo. Luego los hijos de Timo tiñen el pelo del perrito a rojo, y le ponen un collar de plata para evitar que se convierta en humano, pues así estarían seguros de que Freddy no recuperaría el anillo, y además su padre Timo seguiría como el líder de la manada. ¡Desgraciados! Pero nada iba a detener a Freddy que escapa del lugar, pero como este tonto no sabía ni cruzar la calle, casi lo atropellan. En eso, aparece una amable cachorrita llamada Luna y lo ayuda a sobrevivir. Luna olfatea a Freddy y le dice que tenía un olor bastante extraño, y aunque Freddy estaba a punto de confesarle que era un lobo, al final decide no contarle nada para no crear rivalidad entre ellos. A pesar de que Luna lo salvó, Freddy le dice que prefiere continuar solo y se marcha, pero cuando ve que la vida en la calle era bastante dura, le pide a Luna que lo guíe para encontrar al heladero ruin, y a cambio él le daría una deliciosa comida. Luna acepta, pero le advierte a Freddy que para continuar juntos en la búsqueda, él debía actuar como un perro y le enseña cómo hacerlo. Cuando llegan a la casa del heladero ruin, Luna le dice a Freddy que debía continuar solo, porque ese lugar era muy tenebroso y no quería acompañarlo. Por su parte el heladero se había obsesionado con demostrar que los hombres lobo existían, y esa noche de luna llena parecía especialmente enloquecido esperando toparse con alguno. Entonces Freddy irrumpe en el hogar del heladero, donde encuentra un anillo lunar que resultó ser una imitación. En ese momento aparece ruin para echar a Freddy, pero cuando ve que su anillo lunar se ilumina, lo hace sospechar que en realidad ese perro era un lobo. Luego ruin lleva a Freddy a su laboratorio, y ahí le cuenta que se hizo heladero porque pensaba que así todos lo amarían y querrían ser sus amigos. Sin embargo, las personas se negaban a escuchar sus historias sobre hombres lobo, pues creían que estaba loco. De pronto ruinan a Liz al perrito, y cuando estaba por descubrir que era un lobo, la valiente luna irrumpe en el lugar, y ayuda a Freddy que logra liberarse y escapar con el anillo. Sin embargo, cuando luna le pide al perrito que le pague con su deliciosa comida, Freddy escucha que su manada aullaba, y le pone excusas a luna, pues debía volver porque el tiempo se le agotaba, así que luna cree que intentaba abandonarla y se molesta con él, porque cuando era una cachorrita pequeña también la habían abandonado. Entonces Freddy intenta consolarla contándole cómo había decepcionado a su familia por no ser como ellos querían, pero luna lo tranquiliza diciéndole que lo realmente importante estaba en su interior. Mientras ellos conversaban, llegaron los hombres de la perrera y los capturaron, encerrándolos en una horrible celda junto a tres milanesos, y justo debajo de su celda, habitaba un horrible monstruo muy feroz, al que ellos llamaban el ogro come perros. Esto me perturba de muchas maneras. Mientras tanto el heladero descubre que Freddy era un lupín, así que va con Timo Lupín para acusarlo de utilizar un perrito para robar su anillo. Sin embargo Timo lo echa y no le presta atención, hasta que se da cuenta que aquel milaneso ladrón era su sobrino Freddy. Entonces Timo va a buscar a Freddy a la perrera. Obviamente su sobrino se pone feliz al verlo porque creía que lo rescataría, pero su malvado tío solo quería su anillo, y cuando lo recupera hace que encierren nuevamente a Freddy con los otros milanesos. ¡Ese tipo si se pasa de lanza! Además descubrimos que Timo era el director de aquella despiadada perrera, que solo tenía un objetivo, sacrificar a los milanesos y utilizar su pelo para hacer pelucas humanas. Cuando Freddy vuelve a la celda junto a los otros milanesos, descubre que su amiga Luna estaba molesta con él por no haberle dicho antes que era un hombre lobo. Luego llega un hombre a alimentar a los perros, y Luna aprovecha que había abierto la celda para bloquear la puerta utilizando un hueso, y después convence a una cachorra pequeña para que salga del lugar y apriete un botón para liberarlos. Pero ella se equivoca, y sin querer acciona el botón de emergencia y atrae al personal del lugar que llega buscando culpables. Entonces Freddy intentando ayudar a sus amigos decide echarse la culpa de todo, y tras hacer un desmadre con su pipí, es enviado a la celda con el temible ogro come perros. Por su parte Timo llega a su casa con el anillo lunar, y en eso el ama de llaves se da cuenta que él estaba ocultando a Freddy, así que decide actuar por sí misma para rescatarlo. Además las cosas se comenzaban a complicar para Timo, porque el heladero Ruin había descubierto que era un hombre lobo, y estaba dispuesto a cazarlo a él y a toda su manada. Mientras tanto Freddy es llevado a la celda del ogro come perros, y como se asusta mucho, comienza a pedir ayuda a los demás milanesos, que al oír sus gritos escapan de su celda para rescatarlo. Sorprendentemente la historia gira por completo, cuando el perrito descubre que el inmenso monstruo come perros era en realidad Valentín, su papá, que estaba encerrado ahí desde hace 6 años. Resulta que Freddy luego de caer al abismo había logrado sobrevivir, sin embargo los hombres de la perrera lo capturaron y lo encerraron en ese horrible lugar por orden de su malvado hermano Timo, que solo buscaba ser el líder de la manada. En eso los otros milanesos llegaron a la celda para golpear a Valentín, pero no logran lastimarlo porque Freddy los detiene diciéndoles que aquel lobo era su padre. Después Valentín enfureza al descubrir que su hermano Timo planeaba sacrificar a los milanesos para hacer pelucas humanas, así que gracias a los perrunos logra liberarse y todos ellos intentan escapar de la perrera. Sin embargo en eso aparece la despiadada administradora del lugar dispuesta a detenerlos, pero felizmente el ama de llaves también llega hasta ahí para enfrentarse a aquella mujer y darles tiempo a los demás para escapar. Luego vemos que se había cumplido el tiempo en el que Freddy debía demostrar que podía recuperar el anillo lunar y hacerse cargo de la manada, pero como no se presentaba, Timo le dice a la manada que tras haber recuperado el anillo lunar se declaraba como el nuevo líder. ¡Ah carajo! Sin embargo Freddy lo interrumpe para contarles a todos que Timo era un farsante pues en realidad había sido él quien recuperó el anillo lunar y luego les dice que el muy desgraciado había mantenido a su padre Valentín encerrado en la perrera durante 6 años solo para hacerse con el poder. De pronto el heladero ruin que había descubierto el escondite de los lobos llega hasta ahí y consigue noquearlos disparándoles balas de plata. Eso hace que todos los lobos se desmayen y luego el heladero observa a Freddy y descubre que era aquel niño que creía que los lobos devoraron. Entonces Timo se levanta y golpea al heladero para enfrentarse a Freddy y luego de una larga persecución por toda la casa ambos terminan el enfrentamiento en el tejado. Al verlos todos los lobos y milanesos comienzan a aullar para darle su apoyo a Freddy quien alumbrado por la luz de la luna se convierte en un perro lobo y gracias a su fuerte aullido logra derrotar a su tío Timo dejando nuevamente a su padre Valentín como el líder de la manada. Ese perro es más peligroso que una víbora de cascapel. Finalmente la administradora de la perrera recibe su merecido pues es llevada a prisión. Luego vemos que el heladero logra su objetivo de hacer felices a los demás y consigue nuevos amigos y además Timo y sus hijos son obligados a servir a la nueva manada conformado por perros y lobos que ahora convivían en armonía en la mansión de los Lupín. Timo y sus hijos son obligados a servir a la nueva manada Bueno hermanos espero que les haya gustado el video nos vemos el día viernes con un resumen de la prehistoria y así concluye este capítulo. ¡Suscríbete al canal!